Porque en mi cabeza decía, ostras, voy a hacer una historia, voy a, no sé, voy a darle el título al equipo, voy a darle, no sé, en mi cabeza estaba que iba a meter el gol de la victoria. Y de hecho, cuando acaba la programa, digamos que me voy corriendo al entrenador y le pido que quiera el quinto penalti. Es que además no dije que quiero tener un penalti, él dijo que quería el quinto penalti. Y no sé por qué pensé que iba a ser el quinto y me mostraba muy seguro a la hora de tirarlo. Las horas de la vida fallamos uno penalti y dije, ostras, esta historia que tenía en mi cabeza, igual se va al garete. Pero luego fallaron ellos dos y me vi que cuando iba andando desde el medio campo al punto de penalti, en mi cabeza decía, ostras, se ha dado todo lo que tu cabeza, que esto muchas veces no pasa. Todo lo que en tu cabeza te hubiese escrito como bien perfecto y se ha dado.